Bueno, vamos a ver. Haciendo caso a las peticiones que me hacíais a través del grupo, voy a intentar resolver algunas de las dudas que teníais, tanto en dibujo como en acuarela, en fin, lo que me habéis estado diciendo a través del grupo, que queríais que os hiciera, pues aquí está. Alba me mandó una foto, un retrato que estaba intentando hacer. Yo evidentemente os voy a dar unos tics, dar una masterclass de cómo se haría todo el retrato, pues podría llevarnos más de ocho horas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, partiendo de la imagen que ella me mandó y el dibujo que ella, o el planteamiento que ella había hecho, indicaros un poquito cómo seguir a partir de este punto, ¿vale? Ya digo que no voy a terminar el dibujo, ni mucho menos, ni me lo voy a plantear siquiera. Simplemente os voy a decir algunas cositas en las que os tenéis que fijar, ¿vale? Y que son muy importantes siempre en el retrato. Yo creo que siguiendo un poquito lo que os voy a decir ahora, tendréis un porcentaje muy alto de los conocimientos que necesitáis para dibujar un buen retrato. Bueno, lo primero es fijarnos mucho en la imagen. Lo he dicho muchas veces, es muy importante intentar hacer un retrato de una imagen que sea reconocible. Es decir, una imagen en la que la persona a la que le vamos a hacer el retrato se reconozca. Eso es importantísimo, porque si ya en la fotografía la persona no se reconoce, difícilmente vas a hacer tú que se reconozca en el dibujo o en el retrato, ¿vale? Y eso es esencial. Segundo, buscar una fotografía o una imagen que tenga contrastes, que no sea la típica foto de frente, mal iluminada y que no dice nada. La foto tiene que tener algún gesto, algún giro, algo que sea característico de la persona. Y sobre todo, y muy importante, contrastes de sombras y luces. Un retrato, como decía antes, de frente, con la luz por todos sitios y... La verdad es que no tiene mucho sentido. No es ni bonito, vamos. No es ni bonito. Luego, cuando haces un retrato de eso, parece una foto de cementerio. Entonces, lo suyo es que tenga contraste, que tengamos un golpe de luz muy importante en una parte de la cara y una sombra importante en otra parte de la cara. Y con un gesto... El retrato que más bonito queda suele ser el de tres cuartos, ¿eh? El de tres cuartos. Ya, ya, lo digo. Hacer un retrato de frente es como suicidarse directamente. Sabes que va a quedar una cosa que no va a ser bonita. Bueno, vamos al punto más importante del retrato, que es fijarnos. Fijarnos muy bien en la foto que tenemos. La foto que eligió Alba... Voy a apagar la luz porque si no, no se va a ver. La foto que eligió Alba, la tengo aquí en la tablet, la podéis ver. Es una foto muy plana. Como decía, es una foto muy plana, así que no está de frente. Es un tres cuartos, como podéis ver. Es un tres cuartos. Pero le falta ese contraste de luz y ese contraste de sombra. ¿Vale? Necesitaríamos un golpe de luz importante para generar sombras importantes. Es una foto excesivamente plana. ¿Vale? Para que quede un retrato impactante y bonito. Bueno, como tenemos que trabajar con lo que tenemos, que es esto, lo que tenemos que hacer es imaginarnos dónde van a estar las luces. E imaginarnos dónde van a estar las sombras. Porque a la hora de hacer el retrato tendremos que exagerarlo. Tendremos que exagerarlo para que quede bien. No me puedo... Cuando uno está dibujando o está pintando, tenemos que interpretar lo que tenemos delante. Y tenemos que hacerlo de manera que quede bien y que quede bonito en el soporte en el que estamos trabajando. Una fotografía es totalmente diferente a un dibujo y es totalmente diferente a un cuadro. O a una pintura o a una acuarela. Cada técnica se trabaja de una forma diferente y tenemos que reforzar cosas diferentes. ¿Vale? No se trata de coger la foto e intentar hacer exactamente la foto. Porque nos va a quedar mal. Directamente nos va a quedar mal. ¿De acuerdo? Bien. Pues entonces, tendríamos que interpretar. Tendremos que estar mucho tiempo mirando esta foto. Tendremos que agrandarla. Tendremos que ver los rasgos, los detalles. Tendremos que ver esas sombras que aparecen por aquí. Tendremos que ver estas sombras que aparecen por acá. Tendremos que ver... Fijaos, toda esta parte de la cara, las sombras que aparecen aquí, las tendremos que potenciar. Estas sombras que aparecen aquí, las tendremos que potenciar. Entonces, ¿dónde tendremos la luz? Pues tendremos luz aquí, en esta parte de la frente. Tendremos luz en la parte superior de la nariz. Tendremos luz en todo este pómulo. ¿Eh? En todo este pómulo. Y tendremos luz en el mentón. Esta parte del mentón. Es decir, aquí tendremos toda esta parte con un poquito más de luz. ¿Vale? Luego tendremos que incorporar el brillo a los labios. Muy importante este brillo que baja de la nariz hacia los labios. ¿Eh? Y muy importante también los brillos de los ojos y de los párpados. ¿Eh? Brillos de los ojos y de los párpados. Los ojos tienen que estar mirando hacia el mismo sitio, evidentemente. Y todo esto lo vamos a tener que potenciar. Potenciar luces, potenciar sombras. Y fijarnos muy bien en estos rasgos, en estas arrugas, en todos los toquecitos que hay que dar por aquí. Es decir, no es una cosa para hacer corriendo. Ya visteis el retrato que mandé el otro día de mi hija al lápiz de colores. Estuve todo el día. Estuve más de 12 horas dibujando. ¿Eh? Dando detalles. Lo dejé. Volví a él. Lo dejé reposar. Volví y le di otra vez. En fin. Es un proceso de observación, sobre todo. Observación y observación y observación. ¿Eh? Bien. Bueno. Vamos a... Una vez que hemos visualizado la imagen, que sabemos más o menos dónde tenemos que reforzar luces y sombras y demás. Vamos a lo principal. Y lo principal es que cada cosa está en su sitio. Los ojos tienen que estar en su sitio, la boca en su sitio, la nariz en su sitio, las cejas en su sitio. Y el contorno de la cara tiene que ser el correcto. Y la oreja tiene que estar en su sitio, evidentemente. Bueno. Vamos al dibujo que nos mandó el grupo Alba. He comprobado que cada cosa está en su sitio. Ya me contará Alba qué sistema de traspaso de imagen utilizó. Ya sabéis que una imagen se puede traspasar de un sitio a otro, de la fotografía al papel de distintas maneras. O con cuadrícula, o se puede hacer a mano alzada, directamente, es decir, a ojo. O podemos usar un calco. ¿Vale? El tema es poner cada cosa en su sitio. Eso es muy importante. Que las cosas estén en su sitio. Y en este dibujo las cosas están en su sitio. Está comprobado y están en su sitio. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a... Alba decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya he hecho esto, ya tengo las cosas en su sitio, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues, como nos hemos estado fijando mucho rato en la foto y hemos visto dónde están las sombras, dónde están las luces, dónde están los detalles, pues tendremos que empezar por un sitio. Podemos empezar por la boca, podemos empezar por la nariz, podemos empezar por los ojos, por las cejas. ¿Qué no hay que hacer nunca? Bueno, lo que no hay que hacer nunca es, primero, marcar tanto las líneas del lápiz. Porque estas líneas tienen que desaparecer. Entonces, una vez que he hecho el dibujo, si es que se me han marcado demasiado, lo que tengo que hacer es borrar un poquito, borrar hasta que prácticamente no se vean. Simplemente que podamos intuir por dónde va cada cosa. ¿Vale? Porque estas líneas luego nos van a dar muchos quebraderos de cabeza a la hora de intentar eliminarlas. ¿Vale? Entonces, cuando estemos haciendo el dibujo hay que procurar no apretar el lápiz y hacerlo de una forma que las rayas sean fácilmente eliminables. ¿Vale? Luego, como hemos visto la imagen, hemos visto la imagen ya y la hemos estudiado, hemos visto que, por ejemplo, que en el ojo hay luces, además del brillo central, hay luces, hay distintos tonos de oscuridad. Ahora, fijaos cómo hay brillos en esta parte media del ojo, hay brillos, todo el ojo no es oscuro. Aunque lo veáis oscuro, hay muchos tonos y muchas tonalidades y tenemos que tener eso muy en cuenta. Porque si yo, en mi dibujo base, lo que hago, voy a encender un poquito la luz, lo que hago es oscurecerme todo el ojo, yo no voy a poder aclarar. Ahora, fijaos, si yo oscurezco todo el ojo, yo no voy a poder aclarar ahí nada, no voy a poder sacar luces después. Por lo tanto, esas luces me las tengo que reservar, no puedo oscurecer todo el ojo. Igual pasa con la ceja. La ceja son un compendio de pelos, no es un bloque ahí oscuro. Vale, a ver, si estamos haciendo cómic, me parece muy bien. Si estamos haciendo manga, me parece muy bien. Pero si estamos haciendo un retrato, tenemos que tener en cuenta que eso es un compendio de pelos, no podemos oscurecerlo ya de buenas a primeras, porque entonces estoy perdiendo las luces y los brillos de la base. ¿De acuerdo? Esas cosas son muy importantes, las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dibujar. Bueno, pues partiendo de lo que mandó Alba al grupo, yo he empezado a trabajar en esos detalles que os he dicho, en esos detalles que os he dicho, para que veáis un poquito lo que yo he empezado a reforzar. ¿Vale? Fijaos, un dibujo plano y un dibujo en el que empezamos a tener volúmenes. ¿De acuerdo? Empezamos a tener volúmenes, empezamos a tener detalles. Empezamos con el ojo. Fijaos el ojo, como yo sí que he reservado esos brillos, ¿eh? Esos brillos para que tenga esa luz. Por supuesto, he reservado el brillo central de la pupila, que es importantísimo. ¿Vale? Como he empezado a meter textura en la parte del ojo y he dejado esta parte de aquí clara, esta parte de aquí blanquita. Voy a coger el lápiz. Esta parte de aquí la he dejado porque ahí tenemos luz, ahí tenemos blanco. Fijaos esta sombra que le he puesto al ojo, que es la sombra que hace el párpado superior. Esto en la técnica del ojo se ve perfectamente, como dibujar un ojo. ¿Vale? Fijaos, ya he empezado a marcar los detalles de los pliegues del párpado inferior y he empezado a sombrear un poquito el párpado superior con estos detalles de textura. ¿Vale? Aún no me he metido con las cejas ni con las pestañas, ni nada de eso. Perdón, con las pestañas ni superiores ni inferiores. ¿Vale? La ceja, como os decía antes, no he hecho aquí un tocho de color negro, sino que ya he empezado a desdibujar un poquito los pelos, la forma que tiene la ceja, dónde va un pelo, dónde va el otro, cómo empezar a trabajar. Y he reservado esta parte de aquí que tiene un brillo importante, que tiene un brillo importante sin tocar nada. Ya después le daremos la textura que necesite. He empezado también a sombrear un poquito las oscuridades que he visto. Fijaos aquí que también he empezado a sombrear. Todo el lateral, todo el lateral de aquí también he empezado a sombrear. He empezado a desdibujar un poquito este brillo que os he dicho que era importante que teníamos debajo del ojo. Y aquí, aquí también he reservado ya la luz que vamos a tener. He empezado a dar un poquito de sombra por aquí. ¿Vale? Y he empezado a marcar la sombra del cuello que me va a dar el volumen de la cara. ¿Vale? Esto en cuanto al ojo. Estoy usando un lápiz normal y corriente, ¿eh? Alba, no estoy usando una cosa de especialista ni de mi estudio. El lápiz que tengo aquí al lado del ordenador para tomar notas y apuntes y hacer algún boceto que otro. Bueno, en cuanto a la nariz, bueno, fijaos que aquí también he empezado ya a desdibujar un poquito las sombras. ¿Vale? A marcar un poquito dónde están las sombras, esos pliegues del ojo, ¿eh? Partiendo de la base del dibujo. Bueno, la nariz. En la nariz también he empezado a dar las sombras pertinentes. Estas sombras que aparecen por aquí. He oscurecido un poquito más los agujeros de la nariz. Y la sombra proyectada que hace la nariz, como la luz no va a venir por aquí, la sombra proyectada la he empezado a marcar también. Lo que os decía, es muy importante dejar estos brillos aquí porque me van a dar el volumen y me van a conectar la nariz con los labios. ¿Vale? Los labios. He hecho la parte superior de los labios y he dejado la parte inferior sin hacer de momento, pero sí he marcado las sombras que me van a empezar a venir por aquí. ¿Vale? Los labios también, siguiendo la técnica de dibujo de labios, pues hay que empezar a marcar las líneas. El labio superior está más sombreado que el labio inferior, por lo tanto, el labio superior, en su parte más inferior, va a estar muy oscuro y va a ir subiendo hacia arriba con esas líneas y esos pliegues que tiene el labio. ¿Vale? Los dientes, evidentemente, no habrá que dejarlos blancos, después se habrá que darle un poquito de textura. ¿De acuerdo? Bueno, y en cuanto al pelo, yo he empezado a marcar el pelo como líneas. ¿Lo veis? He empezado incluso a meter ya alguna sombra más importante, pero sobre todo a marcar las sombras que me definen el contorno de la cara. ¿Vale? Y aquí también he empezado ya a marcar un poquito el pelo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un poco lo que yo he hecho partiendo de la base de Alba. ¿Vale? Voy a seguir un poquito dibujando, muy poquito, porque no quiero que el vídeo se haga muy largo, además me va a petar el móvil seguro. Entonces, por ejemplo, a ver, tengo aquí la imagen. Sí, la tengo aquí. El labio, por ejemplo. Bueno, el ojo, el tema de las pestañas, las pestañas inferiores bajarían desde aquí y es simplemente marcar unas poquitas pestañas. ¿De acuerdo? Intentando seguir... Habrá que sombrear un poquito, dar un poquito de pliegues aquí a esto. ¿Vale? Y las superiores, igual. Fijarnos un poquito en cómo las tienen. Se me ha quedado la tableta sin batería. No puedo mirar y lo estoy haciendo a ojo. Bien. ¿Veis? Y ahora, en cuanto a los labios, pues igual. Tendríamos que empezar a marcar la sombra y las líneas que van hacia la parte de abajo. Muy importante ver dónde están los brillos para dejar los brillos. Fijaos, todo este tipo de sombras yo las he marcado con el lápiz así. No he dibujado así. ¿Vale? He ido marcando, he ido marcando sin apretar nada el lápiz. Que el lápiz simplemente me marque por dónde va a ir la sombra. ¿Vale? Haciendo unos cuantos garabatos. Ya después, con un difuminador o con el dedo, ya iremos perfilando un poquito más y iremos haciéndolo un poquito más pequeño. Muy importante, cuando estemos dibujando, bien sea con lápiz o con carbón, tenemos que tener un folio para apoyar la mano. De tal forma que no manchemos el resto del dibujo. Cuando estamos en esta parte, por ejemplo, si no tuviéramos el papel, al final terminaríamos apoyando la mano y mancharíamos todo el dibujo, nos mancharíamos la mano y haríamos un desastre. Por eso es muy importante que tengamos el papel puesto aquí. ¿De acuerdo? Bueno, en general, y terminando ya, hay que mirar mucho la imagen, ver dónde van a estar las sombras, ¿de acuerdo? Ver dónde van a estar las sombras, dónde van a estar las luces y a partir de ahí empezar a marcar un poquito dónde va a estar cada cosa, ¿eh? Haciendo garabatos y poquito a poco, sin prisa, ver si empieza a resultarme parecida a la persona. O sea, sabéis que hasta el final, hasta que se den los últimos detalles, muchas veces no tiene nada que ver lo que estamos haciendo con lo que va a ser el final, ¿no? Pero sí que tenemos que ir poquito a poco marcando, ¿veis? Esta sombra que os he dicho antes que no la he puesto, pues la voy a poner ahora y me he dado cuenta que aquí, por ejemplo, hay un brillo, pues ese brillo lo voy a respetar. O sea, la ceja saldría de aquí, ahí hay un brillo, yo ese brillo lo voy a respetar de momento, ya después. Si tengo que oscurecerlo un poco, siempre estamos a tiempo de oscurecer. Aclarar es más difícil. Aunque tengamos... Yo tengo esta goma de plastilina, que sabéis que me gusta mucho, pero hay veces que no lo puedo retirar todo, ¿eh? No lo puedo retirar todo. Esto que he hecho ahora mismo así con la mano no lo hagáis vosotros, porque también emborronamos el dibujo, ¿vale? La forma de quitar... Esto no deja residuo, esta goma no deja residuo, pero la vuestra seguramente sí. Entonces, o bien soplamos, con cuidado, no le peguemos el coronavirus al dibujo, o con un pequeño pincel apartamos las migas que nos va dejando el borrador, la goma, ¿vale? Bueno, como veis, poquito a poco, vamos marcando las sombras, vamos haciendo nuestro boceto y vamos añadiendo cositas, añadiendo detalles y tiempo. Tiempo y observación. Paramos, revisamos otra vez la foto, vemos si las luces las tenemos bien. ¿Qué pasa? ¿Que aquí me he pasado un poquito con el dedo o lo he ensuciado con la mano? Bueno, pues borro un poquito, abro un poquito de luz, ¿vale? Y la respeto, ¿vale? Volvemos a mirar la imagen, revisamos. Vamos, seguimos dibujando. En fin, el retrato tiene eso. El retrato es tiempo y es mucha observación y alejarnos muchas veces del dibujo para ver cómo va y tener el modelo al lado para poder comprobar muy bien si las luces están en su sitio, dónde potencia las sombras y con mucha paciencia y sin apretar nunca el lápiz, excepto al final ya en los detalles, poquito a poco ir construyendo la imagen. Bueno, ahora os toca a vosotros. Yo no voy a seguir. Os toca a vosotros si queréis hacer un retrato, lo planteáis con el lápiz y empezáis poquito a poco a trazar. No hay que hacerlo con prisa, no hay que hacerlo ni en una hora ni en dos. Hay que estar disfrutando el tiempo que lo estamos haciendo, mirando los detalles, observando muy bien a la persona. Eso sí, se conoce muy bien a una persona cuando le haces un retrato, ¿eh? Ves prácticamente todo, todos los detalles que tiene, todos los pliques en los ojos, todos los brillos que tiene en los labios. Bueno, es espectacular lo que se conoce una persona cuando estás haciendo un retrato tranquilamente y sin prisa. Es lo importante. No tenemos que marcarnos un tiempo para terminarlo, ni hacerlo de corrido, ni nada de eso. Hay que estar el tiempo que nos apetezca y disfrutando con lo que estamos haciendo, ¿vale? Y poquito a poco irá saliendo. El retrato es práctica, como todo. A lo mejor el primero, pues, no se parece mucho o me falta técnica. Bueno, la técnica se consigue practicando, ¿vale? No hay una varita mágica que diga ah, tú sabes hacer retratos. No, nadie sabe hacer retratos innatamente. Hay que practicar mucho. Bueno, pues hasta aquí esta explicación. Espero que os haya servido. Y ahora me gustaría que lo practicarais vosotros y me mandaseis el feedback, que me mandaseis lo que habéis hecho, ¿vale? Venga, un saludo. Y estoy deseando veros.